Hola, me llamo Carlos Serena y soy el autor de la novela El paciente cero de Fuente Pardo de Lucero. Así por el título podéis intuir que no se trata de una novela dramática, pues habéis acertado. El libro con el que estoy haciendo campaña en libros.com se trata de una novela de misterio, con continuos toques de humor y sobre todo ganas de pasarlo bien. La historia se remonta a principios de los años 80, en el hospital psiquiátrico de Fuente Pardo de Lucero. Allí despierta Macario, el protagonista de nuestra aventura. Se encuentra desorientado, aturdido, no recuerda lo que ha pasado. Es más, no recuerda ni su propio nombre. Sin embargo, Macario está convencido de que ha expresado un engaño. Y una repentina revelación de su pasado le empuja a fugarse de Fuente Pardo de Lucero y de las garras de su director y sus malvados secuaces. Sin embargo, Macario no estará solo en su cruzada. Para ello reclutará a lo más laureado del manicomi, como el escocés de metro 90, que se cree gitano de pura cepa. O el general, que aún cree estar en la guerra civil y habla en un divertido idioma con los perales del jardín. Con estos y otros tantos, Macario va en búsqueda de la verdad. O quizá su verdad, porque descubrirá Macario quién es en realidad. Si queréis acompañar a Macario en esta disparatada aventura, tan solo tenéis que entrar en libros.com y apoyar a la novela, comprando el libro en formato digital, en papel o en cualquiera de las modalidades disponibles. Muchísimas gracias.